Señora, ¿cómo se llama usted? Me llamo María Alcibar Saltos. La señora María Alcibar Saltos es mamá de Irina, que Irina es un tran. ¿Una tran o un tran? Una chica tran. Una chica tran. Yo siempre había... La primera vez que ella le dijo que... ¿Cómo fue la primera vez que ella? O sea, yo no lo quería aceptar porque ya le digo cuáles eran mis temores. O sea, yo tenía mucha... Pero ¿qué le dijo a ella? Mamá, me gustan los hombres. O sea, no, no. ¿No le dijo el sintoma de ella? No, es que yo ya la veía, pero yo quería... ¿Usted no la veía? Quería aceptar la realidad. ¿Usted no la veía, pero a qué le diga? No. ¿Siempre la veía? Ella nunca me dijo nada. Después, cuando le metí una tran que palo por andar en la calle, ahí fue porque ya los hermanos y ya mi hijo, el mayor, dijo, no, mamá, ella es así, ya toca dejarla, toca descuidarla y... Y ver, una vez tuve una pelea con el novio. Bueno, el novio la había pegado y que ella se había dejado, pero ya hace tiempo. Sí. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué te estás haciendo así? Nada. ¿Qué te estás haciendo así que no digas nada? Y cuando yo venía del centro, cuando venía, mi mamá venía corriendo por allí y decía mi hijo, decía mi hijo el mayor, mi mamá, ¿dónde será que va? Mi mamá, ¿dónde será que va? Decía este... Algún chisme de ser que va a recoger mi abuelita por ahí, decía. Y cuando paró el carro, le pregunté, mami, ¿dónde va usted? Dice, nada, es que acá, vamos allá a tu casa, dice que el novio de la Irina le ha pegado. ¿Cómo que le ha pegado? Y mi hijo arrancó ese carro, el run se estacionó ahí y lo encontró aquí. Y le metió la pela, le metió la pela a él y le dijo, cuando tú quieras pelear con alguien, búscame que yo me paro contigo, le dijo. Así le dijo. Y lo cogió y le dio al hermano también, al otro, al mayor, al mayor que ella. Y le dijo, pero ¿y tú por qué me das a mí? Es porque no defiendes a tu hermana. ¿Para qué estás aquí? Si estás viendo las huevadas y no dices nada. Desde ahí, ¿para qué? Desde ahí como que se dio cuenta. Pero ella es una viejera. Se me volaba. La potra. Era, todos cambiamos. ¿Y ahora? Mi hijo, el pequeñito. Nada, solo tengo una vida ocupada, eso sí. Nada más. ¿Y a dónde es tu gabinete? Adentro. Ah, viene tu cliente de aquí. Sí. Ah, ya, ya. Este, y el niño, cuando la vienen a buscar, el niño dice. No. Morir despacio. Sácalo. Cuando la vienen a buscar, el niño le sabe decir. El potra, te buscan. El pequeñito. Potra, te vienen a buscar. Pero usted se ha adaptado ya en la vida de su hijo o hija. Mi hija, mi hija. Mi hija. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mi hija. ¿Ah? Ella es mi hija. No, no es su hija. Mi hija. Yo siempre quería tener una hija y ponerle, me encantaba el nombre de Rocío. De Rocío. Y yo, ella, ella. Arrepiéntete. Arrepiéntase usted. Hace hombre. Sí, me va a hacer hombre. Hace hombre a usted, que anda mucho junto con el ingeniero. Ingeniero, a ver si es lo otro. Sí, sí. Venido a conocer a... Aquí a la señora, la mamá de Irina. Irina. Irina de Rocío. Quiere ser ingeniero, disculpe. Quiere conocer a quién. A mí. Ah, y la credencial suya, por cierto. Yo sigo con su credencial. Me quiere vacilar, mami, ¿no? Me muestra su credencial. Más tarde. Más tarde le enseño, pero primero quería conocer a la suegra. Ajá. Así es. Así que, mi hija, bueno. Yo me siento contento porque... De que ustedes no se amargan por esa situación que ha pasado en su vida. Jamás. Mucha gente se amarga, que así que... Que así pasa. No, yo no. Ni me avergüenzo, ni nada. Muchas gracias por la entrevista.